Llegaron ya tres personas que requerían el manejo hospitalario. Una llegó al hospital de Pabellón, una al hospital de Rincón y otra al Hidalgo. Vienen en condiciones estables, requieren el manejo hospitalario, pero no ponen en riesgo la vida. Sin embargo, la disposición de la gobernadora es que se les dé toda la atención y que además no tenga un impacto financiero para las familias. Una al hospital de Pabellón, que es una niña de 16 años, llegó una persona de más de 60 al hospital de Pabellón, Rincón y Hidalgo. Llegaron tres, tres personas. No, graves no tenemos ahorita. Hubo uno que tenía un problema de toroca abdominal, pero prácticamente ya pasó la situación de gravedad. Uno de los principales problemas de los accidentes que tenemos en México es por falla humana. Yo creo que el 60% es por falla humana y requiere de una supervisión de parte federal para todos los que andan manejando en nuestras carreteras.